Buenos días, feliz lunes, bendiciones para todos. Bueno, les voy a contar lo que nos pedió, mi amor. Para que vean que a veces uno mismo portada de burro, bota la suerte de uno. Lo que me pasó con el juego del pavo y moro el sábado. Yo tengo mi problemita para yo ver los números. Si yo con la lente yo no veo los números, ¿verdad? Yo en la casa cogí un papelito de pavo y moro, cogí mi lente, puse, cogí básicamente todos los números que yo quería. Cuatro dorales, nada más. Bueno, cuando voy a la tienda, cuando uno hace el check-in de los números, hay que hacerle un puntito bien chiquitito, ¿verdad? Entonces yo vine y le hice un check-in grande, ¿verdad? Pues no pasó el ticket para la máquina. El hombre me dice que no pasó con la máquina. Yo digo, ¿por qué no pasó? Me dijo, porque le hice el check-in muy grande, así de máquina, me lo coge. Me dijo, ¿tú quieres otro ticket para que lo apunte? Yo digo, no, no, no. Deme, lo cogí, lo envolví. Lo tiré a la basura, ¿verdad? Le digo, dame dos tickets de la máquina. Cuando salgo, yo pensé, coño, pero ya se devuelve, ¿verdad? A buscar el ticket de la basura, pero van y salen esos números, señores. Pero no me devolví, seguí caminando. Cuando veo los resultados del pavor, de este cámarco de 16, tenía todos los números que yo había apuntado en el ticket de la botez, ¿verdad? Pero, yo siempre digo, cuando las cosas no están para ti, pues no están para ti. Pues ya será como la ocasión, ¿verdad? Así que, espero que para la próxima se den un poquito más de suerte. Y se den un poquito más de precaución. Pues nada, que tengan un hermoso, hermoso semana. Bendiciones, se me cuidan, los quiero. Bye.